La Alcaldía Municipal de Ginoteca continúa con los preparativos para las distintas purísimas que se estarán realizando este 7 de diciembre en los distintos barrios y comunidades, donde año con año reparten paquetes para la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Año con año nuestra Alcaldía de Ginoteca hace entrega de paquetes para purísimas populares, ¿verdad? En los barrios, en algunas comunidades, en algunos barrios, los barrios más grandes y también algunas instituciones como el Cuerpo de Bomberos, que son apoyados también, algunas capillas pequeñas. Ya estamos listos para mañana entregar más de 1.900 paquetes que la Alcaldía de Ginoteca apoya en estas griterías que se complementan también, ¿verdad? Con esfuerzo propio de los barrios, donde la idea es que los niños y la familia pasen esta celebración con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Los pobladores de los barrios y las comunidades también se organizan para hacer un complemento a estos paquetes de dulces tradicionales que les entrega la Alcaldía de Ginoteca. Estos dulces tradicionales que nosotros entregamos son elaborados acá en Ginoteca por manos de emprendedores de dulces, de cajetitas de leche, cajetitas de coco, pirulí, los gofios, que no pueden faltar los gofios, gofios en estas tradicionales purísimas que apoya nuestra Alcaldía de Ginoteca. Cabe mencionar que las distintas instituciones del buen gobierno celebrarán a la purísima en los altares ubicados en distintos sectores de nuestra ciudad. Nuestras instituciones del buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el 7 de diciembre a las 6 de la tarde frente a la Catedral, que ahí están todas las instituciones del gobierno, estarán haciendo la gritería popular, igualmente en la punta de plancha salida de Matagalpa, está el altar del Minza, donde también ahí se estará haciendo la gritería, y en el parque Otocasco está el INSS y está también el INTUR, que estarán haciendo la gritería. Así que todas nuestras familias ginoteganas, con esa voluntad de nuestro gobierno, de compartir con las familias ginoteganas esta tradición mariana, el 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, donde están ubicados los altares a la Virgen María, que son compuestos por nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Desde Ginotega les informó Mario Tejada.